Ve Vamos a la... a la Mangoku ¿Qué es eso? Es la... Es la copa que se va a organizar en un profesional Sí, sí, ya veo ¿Qué son? ¿Dónde es eso? Es de línea El Phoenix me debe Hace todos los fines de semana y... El primer puesto es $150